Música Presentamos el editorial hoy titulado Libre de Pecados Muchos entienden que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana es un asunto mediático que no deja de ser un recurso mercadológico Quienes así creen se basan en que a los políticos se le ven las codas como si fueran cometas La esfervescencia de la lucha contra la corrupción le toca ahora a los más altos funcionarios del Palacio Nacional en el gobierno de Danilo Medina Y aunque la acusación llega por la vía del negociante del transporte Antonio Marte es una carta que muy probablemente se la pasaron por debajo de la mesa Pero se da el caso que aunque el Ministerio Público está tirando las primeras piedras a los acusados de corrupción del pasado gobierno También está pilando en otro lado las piedras con las que en su momento también lapidará a los que hoy desde las gradas se ríen de los morados Y todo esto se desprende de las declaraciones de la procuradora Miriam Germán quien asegura que en un gobierno que no tiene un año en el poder ya están trabajando en más de 100 expedientes de corrupción Ojalá que la lucha contra la corrupción no se quede en el circo porque aparentemente no hay nadie libre de pecados ¡Hasta el próximo comentario!